Muy contento, muy emocionado. Agradezco a los directivos de la UNSA por solicitarme esta reunión y para que podamos llevar acciones en conjunto a nuestro querido pueblo de Campo Santo, que tanta falta hace en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Concordamos llevar la UNSA a nuestro querido pueblo, donde podemos bajar cursos, capacitaciones para nuestros jóvenes y no tan jóvenes del pueblo de Campo Santo. Así que muy agradecido. Seguramente ya vamos a tener allá la visita de los directivos de la UNSA para poder ya firmar este convenio que hace falta tanto al pueblo de Campo Santo. Se ha hablado en esos diversos temas que son problemas que por ahí se dan día a día en el municipio y vamos a tratar de capacitar al personal municipal y al no municipal también para poder llevarle algún tipo de solución a esos diversos problemáticos que se presentan en el día a día. La verdad que estamos pasando una situación verdaderamente difícil, un contexto nacional y económico fundamentalmente que nos está dificultando mucho también a nosotros en el municipio poder gobernar con normalidad. Así que la idea es llevarle un poco de tranquilidad tanto a los jóvenes como a los adultos de nuestra querida sociedad y más viendo y tratando de resaltar las acciones del conjunto que podamos llevar con diferentes instituciones.